Aplausos Aplausos Quítate el destino Para las progresistas Y las franjas Ponte la desnuda violencia Que recatará Si ven A mis brazos Dejemos los cantos Seamos un cuerpo Enamorad Ven Ven a que descubran Los montes En tu mapa La concupiscencia Secreta De tu alma Y ven A mis brazos Dejemos los cantos Seamos un cuerpo Enamorado 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 Dime Dime lo que sientes Seamos un cuerpo Enamorado 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 Enamorado